Mira, 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 qué rico, qué pintaza y qué fáciles de hacer son estas bolas de brócoli ultra deliciosas. ¡Hola! Hoy vengo con una receta maravillosa. Lo primero que hacemos es tener una cazuela con abundante agua hirviendo y una vez que hierva, añades una pizquita de sal y brócoli, concretamente 150 gramos o, como yo digo, 5 o 6 arbolitos. Una vez que lo tienes dentro, lo vas a dejar hirviendo y tapado. Pasados esos 4 minutos, apartas del fuego y los sacas a un platito escurriéndolos primero y después a triturar, pero con un tenedor. No utilices máquina, simplemente machacas y trituras rápido con un tenedor, que así en caliente se hace en un momentito y queda con la textura perfecta. Por otra parte, cogemos una sartén a fuego medio y colocamos 35 gramos de mantequilla, que son unas 2 cucharadas colmadas. Una vez que se caliente y se licue del todo, le sumas otras 2 cucharadas colmaditas, pero de harina, que son unos 35 gramos. Le vamos a dar vueltas y vueltas hasta que la harina se vaya cocinando un poco. Sabrás que está lista porque cogerá una textura uniforme y un color un poco doradito. Así que tras unos pocos minutitos tendrás una textura más o menos como esta que ves en pantalla. Aquí es donde vamos a sumarle la leche, concretamente una taza y un cuarto. Mi truco, que la leche esté bastante calentita, que esté calentita aunque no hirviendo, y añadirla poco a poco. Añades un poco, le das vueltitas, añades otro poco, le vuelves a dar vueltitas hasta que se integre, y así lograrás que todo se cocine más rápido, se integre mejor y haya menos grumitos, más fácil y posible. Venga, últimas vueltitas y última cantidad de leche. Ya sabes, en total 250 mililitros, que es una taza y un cuarto. Una vez que esté bien integrado, puedes también darle caña con varillas de silicona para no rayar la sartecita. Y así todavía irás un segundito más rápido, ¿ves? En un momentito tienes la textura perfecta, cremosita, cremosita. Aquí es donde vamos a dar un extra de sabor. Así que ponle sal a tu gusto, pimienta negra recién molida. También a tu gusto, y un ingrediente que le va súper, súper. ¡Ajo en polvo! ¡Ahí que nos va! Una vez que lo añadas, estas especias o las que quieras utilizar, aunque estas quedan genial, solo tienes que darle unas vueltitas y que se integre bien. Hazlo durante unos segunditos nada más. Y una vez que lo tengas integrado, sumas también el queso rallado. Yo utilizo tipo mozzarella, pero puedes poner cualquier queso que funda un poquito. Le da rápido vueltas y que se integre en la mezcla. Yo le pongo dos cucharadas también, unos 35 gramos más o menos. Una vez que esté integrado el queso en la mezcla, sumamos ese brócoli que habíamos preparado y triturado antes. ¡Ay que nos va! Y solo te queda darle vueltas hasta que se integre. Perfecto. Y tengas una especie de textura uniforme. No hace falta cocinarlo más. Solo mezclar y mezclar en la propia sartén rápidamente hasta que tengas una mezcla homogénea como esta. ¡Perfecto! Apartamos de la sartén, llevamos a un platito cualquiera. Ahí está. Voy a aplastar un poquito aprovechando la misma lengua de repostería para que quede una capa lo más planita posible. Y ya lo tengo listo. Esta es la masa que vamos a utilizar para hacer estas bolas, croquetas o llámalo como quieras. Eso sí, se trabaja mucho mejor en frío. Así que te recomiendo que le pongas un papel film por encima. Eso sí, que toque directamente la superficie de la crema para que no te genere ninguna costra ni nada raro. Y una vez que esté templadito lo guardas en la nevera o refrigerador. Al menos una horita, aunque ya os digo que se pueden hacer sin necesidad de refrigerar. Y también lo puedes hacer de un día para otro. Para rebozarlas muy fácil, yo utilizo dos huevos de los grandes, de los de tamaño L. También les pongo una pizquita de sal porque me parece que mejora un poco el reboce. Y otra cosa que me gusta hacer es licuarlo un poco más, así que le pongo un chorrito de agua. Así que huevo con un poquito de agua y sal. Eso por un lado. Y ahora, pues vamos a montar las croquetitas. Ya verás qué maravilla. Bueno, no sé si son croquetas exactamente o bolas o llámalo como quieras. Yo lo voy a llamar delicias de brócoli porque quedan de impresión. Le gusta a todo el mundo. Grandes, pequeños, dan lo mismo. Con una cuchara cojo una pelotita y simplemente vole un poco en las palmas de las manos. Eso sí, como siempre, recién lavaditas para que se forme una especie de pelota. Así de rápido y así de fácil. Venga, te muestro cómo hago la segunda para que no te queden dudas. Simplemente la voy a apoyar aquí y te digo, coges una pequeña masa con una cucharita, boleas con las palmas de la mano hasta que esté más o menos redonda y así con todas. El reboce muy sencillo y se te va a facilitar más si haces esto, untarte las manos con un poquito de aceite. Esto te facilita la labor. Lo que haces es un toquecito a la bola que quieras rebozar, la pasas por pan rallado, así que se venga impregnando bien, voy a hacerlo suave para que lo veáis bien, simplemente que se pinte de pan rallado por todas partes y la pasas a la mezclita de huevo que tengo aquí al lado. Simplemente que se pinte, que se moje por todas partes y la vuelves a pasar al pan rallado, consiguiendo una doble capa muy fina de pan rallado. Quedan más crujientes y quedan más ricas. Venga, ya nada más te queda que se impregne bien. Dejarla en el platito, mira que pinta redondita más rica. Ahí está. Y a por otra. Muy fácil, acuérdate, boleas un poco, pan rallado, huevo, pan rallado de nuevo y al platito. Así de fácil. Y cocinarlas es aún más fácil, pero antes te recomiendo que pongas en un plato al menos dos hojitas de papel absorbente o de cocina. Así cuando las vayas cocinando y colocando, absorbe el excedente de aceite y queda súper bien. Bien, coloca un aceite bien caliente, que lo compruebas así, colocando en el centro algo de madera. Si sale burbujas está calentito y en él vamos colocando lo que queramos freír. En este caso estas maravillas de brócoli que tengo por aquí. Y atento porque no voy a cortar nada del metraje para que veas lo rápido que se cocina. En apenas segundos ya notas que van cogiendo colorcito. Así que iba a darles varias vueltas, pero es que no hace ni falta enseguida. Están listas. A ver, a ver cómo están ya. Mira, mira, mira qué colorcito han cogido. Espero unos segunditos más para asegurarme que estén bien tostadas. Y al plato, con el papel de cocina, así de rápido y así de fácil, se cocinan estas maravillas de brócoli que si las haces te aseguro que todo el mundo va a alucinarte. Vas a quedar con la boca abierta. Y mira, 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 qué cremositas por adentro. Qué maravilla. Y encima con un color muy divertido y muy atrevido. Croquetas con un toquecito verde por adentro. Mmm... Te recuerdo que aquí tienes los ingredientes por escrito y detallado para que los puedas preparar cuando te apetezca. Mmm... Pedazo de platazo de croquetas hemos hecho en un momento. Y yo creo que las he frito todas en apenas 3 o 4 minutos.